Muy buenas tardes, queridos amigos televidentes de este programa Pasión de las Motos. Mi nombre es Oscar Salazar, soy vecino de la colonia Reconal, zona 1 de Misco. Y esta tarde me encuentro participando en un evento tan especial, dedicado a lo que es la Caravana del Zorro. Especialmente a Don Rubén Villadirión, como también a su hijo Eddie, que son el Gran Zorro, lo que es esta gran caravana. Acabamos de terminar este evento y realmente la participación ha sido de bastante emoción, ya que Don Eddie de León tuvo la oportunidad de compartirnos con nosotros experiencias que él ha vivido durante muchos años, llevando a cabo esta caravana que es a nivel nacional y reconocido a nivel mundial. Quiero comentarles que también estuvieron presentes algunos miembros del Consejo de lo que es la Caravana del Zorro, que parte de ellos compartieron también anécdotas e historia de lo que es, por 61 años, la Caravana del Zorro. Pues nada más decirles que me siento bastante emocionado y conmovido por conocer esta gran historia, esta gran tradición, por 61 años, la Caravana del Zorro. Muchas gracias. La Casa de la Cultura Cahuinaquel de Misco recibió a la comitiva de la Caravana del Zorro para realizar un homenaje al fundador de la Caravana del Zorro, Rubén Villa de León. La cita fue a las 4 de la tarde, donde medios de comunicación y personajes importantes del motociclismo se hicieron presentes para ser parte de este conversatorio. Durante la ceremonia, varios de los personajes compartieron sobre los inicios y logros obtenidos durante estos 61 años, donde miles de motociclistas guatemaltecos se unen a este recorrido de peregrinación de aproximadamente 220 kilómetros a bordo de sus motocicletas con destino al Santuario de Esquipulas, una caravana que nació en 1961 gracias a su pionero Rubén Villa de León. Por lo que con mucho cariño recordaron algunos de los recorridos realizados en años anteriores. Asimismo, Eddie Villa de León compartió sobre el proceso de reactivación de la Caravana del Zorro debido a la situación del COVID-19 actual. Cabe mencionar que el coordinador del área de marimba de la Casa de la Cultura Cahuinaquel, el señor Oscar Salazar, hizo entrega de un reconocimiento especial a Eddie Villa de León, nominado como Vecino Distinguido, junto a la licenciada Verónica Pineda, quien fue maestra de ceremonia durante el conversatorio en compañía de Carlos del Cid, presidente de la Casa de la Cultura Cahuinaquel, brindando palabras de agradecimiento por promover la cultura y turismo por medio de la caravana de peregrinación más grande del mundo. Posteriormente, Eddie Villa de León hizo entrega de la camisa oficial de la Caravana del Zorro a la licenciada Verónica Pineda y al señor Carlos del Cid, mencionando el significado de esta, la cual rinde honor y reconocimiento a los héroes del día a día que han sembrado hasta el último granito de arena por cuidar la salud de los guatemaltecos, invitando también a continuar con el uso de la mascarilla y los cuidados de bioseguridad, culminando este espacio con una pequeña refacción acompañada de un sabroso cafecito. Pues conversando temas de Caravana del Zorro, su fundación, y a lo largo del trayecto de estos 61 años, que Dios primero, el otro año van a ser 62, tuvimos ahí varios participantes, bueno, una tarde bastante tranquila, bonita, y siempre vive la pasión por las motos. Amigos de Pasión por las Motos, es un placer nuevamente dirigirme a ustedes y hacerles de su conocimiento que en este día hubo un conversatorio póstumo para mi papá, Rubén Villa de León, el Zorro. Fue un momento muy agradable en el cual compartimos experiencias y recuerdos de tantos años de lo que ha sido esta magnífica peregrinación. Nos sentimos muy contentos, repito, porque es la primera vez, es la primera vez que este caso, la Casa de la Cultura de Misco, Covinaquel, se tomó la molestia, digamos de esta forma, de hacer este homenaje a mi papá. Me siento muy orgulloso y pues mi familia también, por medio de la transmisión que se hizo, estuvo pendiente de la misma. Yo creo que han de estar también como yo emocionados por este momento. Creo que, como dicen, el dicho va en vida, pero lamentablemente para entonces no tenía tanta resonancia lo que es esta peregrinación. Más sin embargo, yo lo he recibido en nombre de él y me siento tranquilo y contento porque fue el papá, mi papá, más que todo, el homenajeado. Gracias, amigos. Les damos un saludo cariñoso, un abrazo fuerte y bendiciones para todos ustedes.